Yana Cocha ha ingresado con su personal a Tragadero Grande, al terreno donde estamos en Itigio con la familia Chaope. Entonces en eso que están entrando la policía y tanto la seguridad de la empresa como el personal de allá que trabajan para el corral de alpacas, ellos han ingresado al terreno, no sé qué actividades hacer y en eso que están mi mamá ha entrado y él les ha preguntarles, cómo conocerlos, quiénes son las personas que están entrando cada vez al terreno a hacer ese tipo de daño. Y en eso dice que la seguridad de la empresa minera lo han cogido a ella de las manos, lo han tenido como secuestrada, digamos, en otras palabras. Y ella en cuanto ha pedido auxilio, ha llamado, no se ha querido defender ella sola, pero igual lo han agredido, lo han arañado por el cuerpo. Y ella dice que le han tirado un empujón y en el empujón que ha caído se ha desmayado y luego ha resultado como su cuerpo desnudo, su blusa sin botones, sin nada. Y entonces eso, como dice ahora, estamos pidiendo justicia que se haga porque ese tipo de agresiones, tanto físicos y psicológicos, ya no se puede soportar ya en este caso. ¿Han agredido con los escudos? Le han jalado en la muñeca de la mano y la han reventado. La empresa minera dice que ella empezó a... Bueno, la empresa puede decir todo lo que quiera y puede tener las pruebas que quiera porque tienen personal suficiente para que hagan todo tipo de daño. Hasta que una manipulación, tengan una persona que lo esté corriendo a otro y la otra persona que lo esté quitando las cámaras a la otra persona, por eso es que ellos pueden grabar, no digo, después que ellos provocan, ya ellos pueden grabar solo sus videos que les convenga o que les parezca. Pero en este caso solamente Dios es testigo de todas las cosas que está pasando. ¿El terreno está... no está dentro del terreno? Todas las actividades que mis padres hacen diariamente está dentro del terreno de donde hablan las escrituras que son mis padres los propietarios, los comuneros y los posicionarios. Entonces no están saliendo ni un paso más afuera de lo que es de Yanacocha. Nosotros como gente del campo, como campesinos, sabemos respetar y conocer nuestros derechos de donde a donde nos pertenece y más no ser como Yanacocha que son unos agredores y encima son unos que quieren apropiarse de nuestras tierras a la fuerza y quieren quitarnos lo que ya ellos quieren a su manera. ¿Cómo está tu mamá en este momento? En estos momentos mi mamá se encuentra acá en la clínica Los Fresnos y ella no puede... está totalmente imposibilitada por los dolores que tiene de la cabeza, del corazón y de los golpes que ha recibido ahora del personal de la minera Yanacocha. ¿No los puede reconocer? Bueno, por los dolores que ella tiene, ahorita nosotros no... ella nos habla así, pero no nos puede decir de repente tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú tal persona eres. ¿No se ha recuperado del todo? No, todavía no se ha recuperado del todo. ¿Va a permanecer internada? Sí, va a permanecer internada. Por el momento no tenemos todavía ninguna información del médico.